¡Añáseo! ¡Ni muna imita! Bienvenidos un día más Habéis visto la presentación que me he marcado en coreano No sé si lo he pronunciado bien o no, creo que sí Pero la presentación de hoy tiene su explicación Porque hoy os traigo unas cositas Que no las podéis perder He comprado unas cositas en la página de Tomimoli Que es belleza coreana Tanto cosmética como productos de higiene y tratamiento facial Porque me he marcado este maquillaje coreano O por lo menos lo he intentado Entre ellas he usado este labial Que me lo ha regalado Tomimoli Con el pedido que os voy a enseñar ahora mismo Y también llevo las cejas hechas con uno de los lápices ¿Queréis que empecemos ya con el vídeo? Pues nada, dentro vídeo La primera de las cositas que os voy a enseñar Es este lápiz de cejas es este lápiz de cejas Como os he comentado al principio Es un lápiz de cejas Water Pro De larga duración Este es en el tono número 02 El Black Brown Pero no es nada black Porque yo no soy morena Y como veis Se queda un marroncito así tirando a pelirrojo Y vamos Me he quedado toda loca De como deja las cejas Mirad que naturales Se ven O sea Es un lápiz muy suave Pero al mismo tiempo Los trazos son Muy precisos No hay que apretar Marca enseguida Y ya veis el resultado A mi me encanta Me encanta Este tipo de lápices Os tengo que explicar Como es el lápiz Es de punta retráctil Lo giramos aquí Y nos sale la punta O sea De punta retráctil genial Porque así no hay que sacarle punta Es un poquito gordito Y también tiene algo que me encanta En los lápices de cejas Que es el gupillón Para podernos cepillar antes Y después de aplicarnos el producto Lo veo genial Genial Made in Korea Seguimos Antes de desmaquillarme Porque como voy a hacer una línea De tratamiento facial Pues primero me he marcado Este maquillaje Con las cositas De De Tommy Molly Como os he enseñado Uno de ellos era El lápiz de cejas Y estas dos cositas Que no me digáis Que no son cucas Son cucas no Los siguientes Son preciosas Este viene Con su cajita Eh Panda stream Es un gloss lip crayon Y este es en el tono Heart pink Y como dice El enunciado Del producto Es crayon Por lo tanto Es de estos Que son Parecen un lápiz Y lo giras de aquí No le tienes que sacar punta Eh Siempre lo tienes Perfecto A mi este tipo De packaging Me encanta Estos coreanos Saben como Hacer que nos dejemos Los dineros Conmigo Los tienen Bueno este es el color Que yo llevo Pero me lo he difuminado Un poquito Me lo voy a quitar Para que veáis El tono real De este gloss Que es precioso Me lo he hecho tipo coreano Así difuminadito Pero vais a ver En su esplendor El color que tiene Y me lo voy a aplicar Para que lo veáis en directo Mirad el color Nada que ver Con lo que llevaba al principio Es un tono precioso Cremoso Pero al mismo tiempo Muy fácil de llevar Y el color es Muy bonito Y vamos con otra de las cositas Y es Este gloss Que no me digáis Que no es cookie Por favor Como se la gastan los coreanos Con los packaging Porque es que Esto es amoroso Pero total de amoroso No me digáis Pues este también Me lo regalaron Con el pedido Pero no en el pedido Sino que cuando yo hice El unboxing En Instagram Ahí tenéis Mi dirección Por si queréis seguirme Pues me quedé todo sorprendida Y digo anda Que Me han echado otro gloss Maravilloso Maravilloso Muchísimas gracias Tommy Molly Encantadísima Pues es un gloss Este se llama Petite Bunny ¿Le he puesto recto? Sí Petite Bunny Este es en el tono 01 El Juicy El Juicy Strawberry También es tipo Un crayón ¿Y qué os parece Si lo probamos? Pues nada Me voy a quitar este Y probamos Este otro Ahora que me he quitado El otro gloss Me voy a aplicar este Este es más tipo Bálsamo Con un tono De color Lo vais a ver Como veis Este es más tipo Bálsamo Pero tiene Ese colorcito Tan natural Y tan jugosito Que nos dejan los labios Y luego tiene un olorcito Es que me lo comería Me lo comería Porque es que Tiene un olor como a chuches Que me encanta Pues ya veis que bonito Que queda todo Abajo en la cajita De información Os pongo los links Y los precios Por si os interesa Alguna de las cosas Ahí os lo dejo Ya hemos terminado Con la parte De maquillaje Y os voy a enseñar Ahora la parte De limpieza Y tratamiento facial Que nos gusta una mascarilla Y que nos gusta un peeling Pues nada Vamos a ello No me digáis Que no parezco coreana También Al estilo De los packaging De estos labiales Con estas orejitas Bueno pues nada Vamos a comenzar Con la parte de tratamiento Entonces para hacer un tratamiento Hay que quitar Todas estas cosas Que vamos a utilizar Esta crema Limpiadora La ProClean Smoky Con base de coco Son 180 mililitros Por lo que tenemos aquí Mililitros y mililitros Para desmaquillarnos El rostro Esta crema Nos promete Aparte de hacernos Una limpieza En profundidad Limpiar el maquillaje Más resistente Pues vamos a ver Si eso es así O no es así Y Aquí la tenéis Se ve blanco Tiene un olor a limpio Que me encanta Pues nada Vamos a coger un poquito Yo creo Que con esta cantidad Que es Un poco más que una almendra La voy a utilizar Al mismo estilo Que la manteca Desmaquillante De bioficina toscana Que aquí os dejo el vídeo Y me la voy a repartir Por todo el rostro Y creo que con Un poquito menos Pues también tengo bastante Pues nada Así con estas pintas Vamos masajeando Suavemente ¿Parezco un panda O no parezco un panda? Pues me parezco al panda Que os he enseñado antes Ahora me voy al baño Me lo enjuago con agua tibia Y vengo ahora mismo Bueno ya estoy aquí de vuelta Ya me he aclarado la cara Con agua tibia Como nos recomienda Este producto Y así nos queda El rostro de suave Y de limpio No os lo he comentado Esta crema Desmaquillante De 180 ml Son 12,90 Está genial Me parece un precio Bastante razonable Bueno continuamos Con nuestra higiene Y tratamiento Made in Korea Para ello Después de limpiarnos ¿Qué es lo que viene? Pues un peeling Y como peeling que tengo Este huevo Parece un huevo de Pascua Este huevo Es una caña Viene en esta cajita Porque la he sacado Viene en esta cajita Que es super cookie Todo Es que Tommy Molly Tiene formas Para todas las cosas Lo vamos a abrir Parece la yema del huevo No me digáis que no Es que Piensan en todo Hasta la tapa De seguridad Es de color naranja Para que parezca El huevo de verdad Y aquí tenemos El producto Este peeling Son 30 gramos Por 15,45 Con el 50% De descuento Que tiene Tommy Molly En su página Si no serían 10,90 Está indicada Para eliminar Los puntos negros Tiene una textura Tiene una textura Así tipo Como si fuera Gelatina Es como un gel ¿Lo veis? Es como un gel Y nada Pues voy a coger Muy poquito Porque mis poros Pues los tengo aquí Un poquito en las mejillas Un poquito Bueno es que yo tengo Poros abiertos Por todo Porque tengo la piel Mixta Entonces pues nada Me voy a aplicar El peeling Lo que es En la nariz Un poquito aquí En los mofletillos En la barbilla Y en la frente Este peeling Que os he dicho Que es especial Para poros Elimina Aparte Las células muertas El exceso de grasa Y Esto lo consigue Las micropartículas Que tiene el peeling Y nada Pues vamos a ello Vamos a masajear Durante 3 a 5 minutos Que es lo que nos recomienda El fabricante Y vamos a ello ¿No? Pues nada Y ya habéis visto Como se convierte El peeling Que era como transparente En blanco Y mientras se está masajeando Tiene un olor A muñeca recién estrenada El plastiquito este De las muñecas Que a mí Ese olor me encanta Habrá gente que no le guste Pero a mí Este olor a muñeca Me recuerda a las barriguitas Me recuerda a eso A la muñeca Cuando las acabas de la cajita Mmm Que bien huele Y esto es recomendable De una a dos veces En la semana Me quito Todo esto Y vengo ahora Mimico Bueno pues ya estoy aquí de nuevo Y os tengo que decir Que me encanta Este peeling O sea es tan suave No es nada agresivo Que ya he visto La cantidad que he cogido Pues eso es mucho O sea aún hay que coger menos Porque claro Este peeling Está indicado Para puntos negros Y me lo he aplicado Por toda la cara Toda la ansia viva He metido En este peeling Pero yo no sé Si podéis apreciar Y tengo los poros Bueno Reducidos al máximo Quitando Esta cosita que me ha salido Pues Lo demás Se te queda la piel Bueno Como el culito de un bebé Es una pasada La suavidad Bueno Estoy encantada Con este huevito Es el Pure Y ya os digo Es simplemente para la Zona de los puntos negros Pero me he venido arriba Me he venido arriba Y al final me he hecho toda la cara Tampoco pasa nada Ahí queda Simplemente os digo Que se os queda la cara Súper suave No es agresiva Pues este peeling Os digo Que es que empieza con un granulito Por eso se dicen que son micropartículas Porque es que es tan pequeño Pero es tan eficaz O sea No porque rasque más Es más eficaz O sea Este peeling es Una auténtica pasada Me he quedado Toda loca Y ahora Pues vamos a continuar Porque después de un peeling Que viene Mascarilla no Y como no Pues he cogido La misma línea Que el peeling Este huevete Esta mascarilla Es 10 en 1 Con efecto frío Para cerrar los poros dilatados O sea Ya que no los ha limpiado No lo ha dejado medio abierto Pues esta mascarilla Nos va a hacer Que nos cierre el poro Dejando el cutis Pues firme Y unificado Contiene Lo voy a leer Porque es que de memoria Pues como que no Contiene Extracto de huevo Y vinagre De vino tinto Para purificar el poro Mientras se unifica Su textura Su extracto de arcilla Elimina Las células muertas Dejando la piel sedosa Y suave Mientras el agua De glaciar De Alaska Ayuda a cerrar los poros Gracias a su efecto frío Total Agua de Alaska ¿Sabes? Que no lleva nada La mascarilla esta Pues nada Vamos a probarla Porque es que esto lleva Que no sé Si hacerme Una ensalada O echármelo en la cara Bueno También viene Ya sabéis Huevo Pues ahí tenéis yema Con su tapita Es que me parece Ideal 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 Aquí tenéis Es una arcilla blanca Tiene un olor De ácido Con no sé qué Esta mascarilla También son 30 mililitros Y son 5,45 Al mismo precio Que está el peeling Y Se me ha olvidado deciros Que tengo otra mascarilla De estos tipos de velos De estas de ginseng Que esta es 1,50 Esta mascarilla Me la voy a dejar Para otro día Que si la queréis ver Pues ya la utilizo En Instagram Y me veis ahí Pero hoy Como tenemos Este tratamiento Pues ya que he utilizado El expor Pues el expor De mascarilla Está indicada Al igual que el peeling Para la zona De los poros Donde hemos limpiado Pues lo que queremos hacer Es cerrarlos Y nos vamos a aplicar Solamente En esa zona El fabricante Nos recomienda Tenerla entre 10 y 15 minutos Y eliminarla Con agua tibia Pues nada Me voy a aplicar En lo que es los poros Y como esto lo controlo más Porque me la voy a echar Con el cepillito Pues no me voy a pasar Uy Es así como si fuera gelatinosa Me la voy a picar Uy Pues que se cae Pues no sé si me la voy a aplicar Con el pincelito O con el dedo Pues casi que me la voy a aplicar Con el dedo mejor Porque es que con el pincel Se me cae Oye Esto está fresquísimo Esto es como si te aplicaras Hielo puro Ah Que guay Que sensación Más agradable El olor no es tanto Pero oyes Que súper fresquita Da como una sensación De picor No sé si era porque Tengo ahí Los granitos Pero no es desagradable Yo me lo aplico con el dedo Porque veo que se queda Como mucho más uniforme Y oye que me encanta ¿Eh? Yo me lo aplico aquí En toda la manzanita Porque tengo unos pedazos De De poros dilatados Hay que mirar Incluso Aplicándome La mascarilla Se me ve La zona del poro Entonces No es que me venga arriba Yo es que estiro Estiro Porque es que También tengo poros ahí Vamos poros tenemos En toda la piel Pero más dilatados Los tengo en esa zona Y luego cuando te aplicas La base de maquillaje Las que tenéis la piel Como yo Me comprendéis A la hora de echaros La base de maquillaje Que se quedan ahí Pues los cráteres Y se ven Y luego te echas el iluminador Y no se ven más Entonces pues nada Me vengo arriba Y estiro un poquito más Y me doy en toda la manzanita Aprovechado Porque yo se me voy a aprovechar He cogido los restos de la tapa Porque en la tapa también hay producto Y me voy a echar Pues un poquito en la frente Ahí vamos La zona T La mía esté mayúscula Y entonces pues nada Me voy a aplicar Un poquito más arriba De lo normal Porque yo mis poros Pues los tengo Como bastante dilatados Y ya os digo Me parece que esto cunde Bastante más De lo que yo pensaba Y el precio es Bastante razonable Con la cantidad Porque con este poquito Pues que tenemos Por muchas veces Y es que esto hay que Amortizarlo Pero es que Nada más que me lo huevo Me parto de la risa Pues nada Que me enrollo Voy a dejar esto De 15 a 10 minutos Me enjuago con agua tibia Y vengo y os explico Tengo aquí un frescor En la cara ahora mismo Pues nada Nos vemos ahora Ya estoy aquí De nuevo Ya me he quitado Toda la mascarilla Después de 15 minutos Como recomienda El fabricante Y os tengo que decir Que me he quedado Alucinada Pero alucinando Pepinillos Porque no me había visto El poro tan cerrado Creo que en mi vida No sé si se aprecia En cámara Me encanta Esta mascarilla O sea Tanto el peeling Como la mascarilla De huevo Me han dejado Todo loca Porque yo hacía tiempo Que no sentía La piel Tan suave Y tan lisita Quitando Como os he dicho antes Quitando Esta zona de granitos Que me ha hecho una gracia Pero bueno El tratamiento es Una pasada Me he quedado Toda alucinada Aparte Os voy a enseñar Pues otras cositas Que me han regalado De muestra Que son Estas tres cositas Dos limpiadores Y un smoothie gel De aloe vera Cien por cien Que es el que me voy a aplicar Ahora Pues nada Voy a echarme un poquito De este gel De aloe vera Ala, ala, ala Creo que me he pasado Creo que me he pasado Viene bastante cantidad Y mirad Que creo que me he pasado Pero bueno Pues nada Cuellos, cote, cara De todo Viene bastante Viene bastante Como tengo Esos granitos Pues este gel De aloe vera Me va a venir Que ni pintado Ay, que bien huele Yo tengo aloe vera Y es que huele Igual Que fresquita Me encanta este frescor Es que la aloe vera Es fantástica Tiene muchísimas propiedades Y vale para todo Pues nada 100% natural todo Porque unas cosas Con huevo Con agua de glaciar De alaska Aloe vera Bueno Impactante esto Como es un gel Pues es de absorción rápida Como ya me he echado Este smoothie gel De aloe vera 100% Voy a aprovechar Que me he hecho Que me he hecho un scrubbing En los labios Con un peeling Que hago yo casero Con azúcar Y miel Os lo recomiendo 100% Porque os deja Los labios Fantásticos Pero para hidratar Estos labios Fantásticos Os voy a enseñar Esta cucada Vamos Es una pasada Porque es un bálsamo De melocotón Claro está Y viene con su tapita Es que es de cuco Mirad Y huele a melocotón Huele a la chuche esa No sé si habéis comido Alguna vez la chuche esta Que es el corazón Que es una mitad rojo Y una mitad Que sabe como es a melocotón Pues huele a eso A esa chuche No sé si Aplicármelo en los labios O comérmelo directamente Porque esto huele Oh Que bien Pues nada Me lo voy a aplicar Porque si estoy así Todo el rato Oliendo Oliendo Pues se me pasan las horas Que suave Yo es que mis labios Son La leche Porque aunque me Haga un peeling labial A los dos segundos Ya tengo labio cuchillita Las chicas y los chicos Que tenéis esos labios Que parecen flotadores Súper suaves Súper lisos Por favor Mencionad en comentarios Decidme Vuestros tratamientos labiales Porque No sé si es que No soy constante O Que tengo mucha deshidratación O no sé qué utilizar Para tener los labios Pues eso Sin estas cuchillitas Porque es que Me lo acabo de Me acabo de hacer un peeling En serio Y esto lo hidrata Al instante Que me quedo todo loca Mmm Y es que sabe a gominola Pues no sé si me va a durar Mucho los labios Ya os digo Seguramente Por eso tenga los labios cuchilla Porque todo lo que me he hecho Me lo como Pues nada Es que es súper suave No se siente pegajoso Es Nota ese Gloss De bálsamo En los labios Pues es una caña Este Este bálsamo Este mini Peach Lip Balm Cuesta 4,25 Descontado Porque valía 8,50 Que me parece Pues eso Lo que vale Un bálsamo labial En condiciones Porque este Tengo que decir Que he visto los componentes Y no tiene petróleo Porque las vaselinas Y los cacaos La mayoría lleva Petróleo Y eso lo que te hace Es que te deshidrata el labio Y te tengas que estar Echando constantemente Bálsamo Es contraproducente Porque claro Si utilizas un bálsamo Y es de Y es de Y te deshidrata Pues Son muy cucos Los que elaboran Bálsamos labiales Bueno Ahí lo dejo Este labial Este bálsamo labial Se siente súper suave Te hidrata Porque lo he usado Para por la noche Y me he levantado Con los labios Suaves No lisos Como a mi me gustaría Tener esos labios Tipo flotador Que no tienen Ni una pizca de arruga Pero Se sienten hidratados Y se sienten genial Otro de los productos Que he comprado Es Esta crema de manos Hidratante Que suaviza la piel Gracias a su extracto De rosas O sea Genial Genial Esta crema de manos Son 30 ml Y cuesta 2,47 Como ya lo he usado Pues no lleva el precintito Pero lleva su precinto De que nadie ha usado La crema Es de estos frascos Antiguos Como si fueran De metal Pero no Son de plástico Ahí Han estado finos Los de Tomimoli Entonces pues nada Me voy a echar Una pequeña cantidad En las manos Una vez que se funden Nuestra piel Se extiende Súper bien Y va dejando Un aroma A rosas Te deja la piel De las manos Súper suave Y es un aroma Porque la rosa Tiene un aroma Bastante intenso Pero este no es desagradable Pero este no es desagradable No es un aroma De estos cansinos Que da gusto Y ahora Como último De los productos Que lo he dejado Para el final Porque aunque sea Una crema mascarilla Más bien mascarilla Os voy a enseñar esto Es que Ya lo conoceréis Muchas Y muchos de vosotros Es este Es este panda ¿Qué me decís? Qué cucada A mí me encanta Tan chica Pues como os he comentado Un poquito Ahí entre medias del vídeo Esto es una mascarilla Para la noche O sea Tú te aplicas Te limpias la cara Tal Te echas esta mascarilla Y no te la quitas Hasta que te levantas Y esta mascarilla Lo que nos va a hacer Es Aclararnos un poquito Esas manchitas Que tenemos solares Aclara un pelín No nos aclara la cara Vamos a ver Cada uno tenemos Un tipo de pigmentación Pero sí que Estas manchitas Por ejemplo Ya tengo aquí Una manchita solar Que no sé si se apreciará Ya la he usado una vez Y me toca esta noche Volverla a usar Porque cuando tienes manchas Hay que aplicarla Entre dos a tres veces Por semana Mi hija la usó El otro día Que tiene acné Y al día siguiente Bueno Como loca Me dijo Mamá Este es el mejor tratamiento Para los granos O sea Todas las rojeces De los granitos Se le habían ido Y aparte Como que le habían secado Un poquito el grano Esos granitos chiquititos Molestos Del poro No No tiene granos De estos Quistosos Si no son pequeños granitos Que son muy molestos Porque esos Suelen escocer Y cuando se echó Esta crema Bueno Se quedó alucinada Os comento Esa es La opinión De mi hija Aquí no lo pone Que es para tratamiento De acné Porque es para tratamientos Aclarantes Para las manchas Pues irlas aclarando Poco a poco Y entonces Pues Está indicado Para por la noche No me la he echado Ahora Para enseñaros A vosotras Y a vosotros Porque aquí hace un sol De justicia Y no quiero Que me haga El efecto Contrario Que no sea fotosensible Y me haga más manchas De las que tengo Entonces Esta la dejo Para por la noche Simplemente la enseño Son 30 mililitros Y me ha costado 6,45 Os le enseño Que viene así Ya sabéis Que esto es Pacallín Solamente viene En el culito Con su precinto Tiene un olor Muy rico Y es Es blanca Pero es una textura Así en gel La cantidad Que yo suelo usar Con esta mascarilla Pues es Lo que Me cubre La yema del dedo Porque me la aplico Por todo el rostro La dejo secar Y me acuesto Y al día siguiente Me lavo la cara Como hago normalmente Con mi gel limpiador Y ya está Y como recomienda Este fabricante Pues Se recomienda De una A tres veces por semana Dependiendo De la cantidad De manchitas Que tengas en la piel Pero ya os digo yo Que es Una pasada Tengo que deciros Que esta crema Me la compré Pensando que era La crema de panda Pero como no leo Porque aquí pone Claramente Panda Dream White Sleeping Pack Pero yo Pues no leo Y pensaba Que era la crema De bambú Que tanto Ansiábamos Mi hija y yo Y me encontré Con que es una mascarilla Blanqueadora Nocturna Yo estoy encantada Pero el mes que viene Pues me voy a hacer Con la crema De panda Ya lo digo Hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Esto ha sido todo Espero que os haya gustado A mi Me ha dejado Patidifusa Porque No paro de mirarme Las pieles En la pantalla De la cámara Y en mi espejo Y me veo una piel Súper delumbrante Me gusta Un montón Esta marca Y no la había probado Y es que me ha dejado Loca Loguísima Pues espero que os haya gustado Todo lo que he puesto a prueba Este haul De Tommy Molly Made in Korea Si os ha gustado Ya sabéis Darme un my way Eh Que gratis Y si sois nuevos Y no estéis suscritos Haced el favor Y suscribiros Que no os perdáis Ninguno de estos vídeos Que son Extremadamente Fantásticos Y para ello Tenéis que activar La campanita Para que os lleguen Esas notificaciones Y ahí os lo dejo Simplemente Deciros Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y dedicar vuestro tiempo Espero que Veáis muchos más Compartir este vídeo Es sabiduría para todos Y nada Desearos que tengáis Un día Espléndido Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video